La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior Especializada en Homicidios y Femicidios del Área Metropolitana, logró en juicio oral la condena de 22 años de prisión y 15 años para la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas para Roberto Quiñones por un delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio doloso agravado en perjuicio de William Cadogan, que paz descanse. Lo anterior guarda relación con los hechos suscitados el 6 de marzo de 2020 en el corregimiento de Santa Ana calle 16, cuando el acusado en compañía de otros sujetos desde un vehículo realizan detonaciones en contra de la víctima quien se encontraba en las afueras de un edificio comprando sus alimentos, razón por la cual es trasladado al hospital a recibir atención médica donde fallece producto de las lesiones por arma de fuego.